Con un saldo de tres sicarios muertos y más de una decena de vehículos incendiados, terminaron los enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos de la Policía Federal en los municipios de Mújica, Parácuaro y Apatzingán. Los primeros tiroteos se registraron en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, justo en frente a la comunidad conocida como Úspero, municipio de Parácuaro, después en el Jabalí, municipio de Mújica y a la entrada de Apatzingán. El reporte preliminar se habla de al menos tres sicarios muertos, se desconoce el número de lesionados y si hay bajas de la Policía Federal. Los bloqueos a las vías de comunicación se dieron a la par de las balaceras para evitar que elementos de otras corporaciones policíacas auxiliaran a los federales. Los delincuentes bloquearon con automóviles prendidos las carreteras que comunican hacia Apatzingán y así se replicaron los vehículos incendiados en la capital michoacana. En Morelia se reportan al menos seis automóviles quemados sobre los tres principales accesos a la ciudad, salida a Pátzcuaro, Quiroga y Salamanca.